Música Y él me empresta una escalera para subir al madero para quitarle los clavos a Jesús de Nazareno Música Con la saeta de cantar a este dión de los gitano Siempre con sangre en la mano Siempre harto de llorar Música Con la saeta de cantar a este dión de los gitano Que toda la primavera Música Y él me empresta una escalera Música Para subir a la cruz Música Cantar del pueblo andaluz Música 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 o un revolucionario. No, sus sacrificios constantes le hicieron ir a la cruz. Eso no lo sabe nadie, tú, ni tú, ni yo, ni tú. Semana Santa en Sevilla, un gitano va descarto con los pies todos sangrando. El gitano va diciendo, ¿Quién me presta una escalera para subir armadero, para quitarle los clavos? A Jesús de Nazareno. Con la saeta le canta al gritón del ojitano Siempre con sangre en la mano Siempre es harto de llorar Ay, con la saeta le canta que toda la primavera andan buscando escalera Para subir a la cruz Ay, cantar del pueblo andaluz Le echan flores Ale, señor, el lago mío Que la fe de mis mayores Hay con la saeta Ay, con la saeta al cantar No puedo cantar ni debo Haz de señor del maero Si no arqueando la mano Ay, con la saeta al cantar Ay, con la saeta al cantar No puedo cantar Que toda la primavera Ay, con la saeta al cantar Ya andan buscando escalera Para subir a la cruz Ay, con la saeta al cantar No puedo cantar ni debo Haz de señor del maero Que está cansado de llorar Ay, la, 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 la Gracias por ver el video.